Saluditos, muy buenos días mi gente, buenos días, bendiciones, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos al mejor canal del mundo, señores, como siempre tenemos de costumbre, como siempre tenemos de costumbre, hacerle un video de confirmación del depósito del programa, quédate en casa, señores, pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, tiene la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta, si le gusta nuestro contenido, miren para acá, acá le tenemos, miren para acá, miren lo que le tenemos para acá, este es el ticket, el ticket de confirmación de depósito del programa, quédate en casa solamente para la cédula, solamente en la cédula, tienen que tener pendiente una cosa, y es que el depósito, recuerden que desde enero se dijo que iban a reducir tanto en monto y en cantidad, y en cantidad de beneficiarios, ya han ido reduciendo la cantidad de beneficiarios y también los monto en que los beneficiarios reciben el dinero, o sea, la cantidad para retirar sus compras, en este depósito que fue el único, el único depósito de febrero, fueron dos mil, dos mil, seiscientos cincuenta pesos, señores, el depósito, miren, el depósito, el depósito, de este mes, lo redujeron, fue de dos mil, de dos mil, seiscientos cincuenta pesos, o sea, recuérdense que en el mes pasado fueron tres mil, fueron tres mil, y en este mes de febrero, lo redujeron más, y así sucesivamente lo irán reduciendo como se dijo desde enero, por otro lado, quiero que, por otro lado, quiero que sepan que también a partir de ayer estuvo, está disponible el bonoluz para la gente que pagan su energía eléctrica, que reciben el subsidio de la energía eléctrica a través de la tarjeta de solidaridad, tienen que saber, y en la cédula, tienen que saber, que ya el bonoluz, el bonoluz ya está disponible desde ayer también, así que ya está de saber mi gente, recuérdense que por ahí tenemos mi correo, suarezarte10, arroba gmail.com, para las personas que se quieran contactar conmigo, que me quieran contactar a través de mi correo, suarezarte10, arroba gmail.com, pero solamente háganlo para la gente que quiera algún tipo de publicidad, o algo que sea, muy importante, yo no trato temas sociales por ahí, ¿me entienden?, no trato temas sociales por ese correo. También recuerden que por acá siempre, siempre le tenemos por acá, el número de teléfono para que usted se pueda verificar a través de WhatsApp, se puede verificar si usted fue evaluado para la tarjeta de solidaridad, o para la doble, como le están diciendo, que comenzará en mayo. Y quiero que sepan que tenemos pendiente un video muy importante, un video muy importante, lo tenemos pendiente, que estaremos, Dios mediante, o hoy en la tarde, o mañana, con Dios mediante, le estaremos haciendo un video para todas las personas que todavía, no, hola, hola, que todavía no han logrado ningún tipo de beneficio. Miren para acá, ok señores, fue todo por el momento, recuerden que todas estas informaciones, mi correo, el número de teléfono y todo, está en la descripción del video, así que ya ustedes saben, fue todo por el momento, y hasta la próxima, chau.